El problema de todo este asunto y que yo no sé hasta qué punto Vox quiere echar a Pedro Sánchez del gobierno y lo digo claramente por una cuestión de que están difundiendo lo que es un bulo. Es decir, ahora mismo está en portada en estos momentos en Sdero.com, artículo que firmo yo, en donde se explica claramente lo que viene siendo el bulo del último escaño que están ahora en estos días, en el día de hoy por ejemplo, difundiendo todos y cada uno de los líderes de Vox, dice lo que postean ellos en sus redes sociales. Provincias donde si Vox no consigue el último escaño se lo lleva el PSOE, Sumar o los separatistas. Esto es, vamos, en términos electorales radicalmente falso. ¿Y en qué provincias saldrían? ¿Se puede saber? Bueno, lo que dice aquí Vox son provincias como Cantabria, Madrid, Murcia, Cádiz, Jaén, Albacete, Ávila, Burgos, La Mería, León, Valladolid. Es decir, ellos dicen que en estas provincias, digamos que ese último escaño si no votan a Vox, si no votan al voto útil de Vox según dicen ellos, pues que lo tendría el PSOE, Sumar y los nacionalistas. Esto, insisto, es radicalmente falso porque estamos en unas elecciones en donde se está jugando hacia el bipartidismo imperfecto. Es decir, la concentración del voto entre Partido Popular y Vox. En esas provincias donde, digamos, por ejemplo, en La Rioja, que pongo en el artículo ese ejemplo concreto, donde hay un empate entre Partido Popular y el Partido Socialista, se reparten cuatro escaños. En estos momentos en las encuestas todas dicen que van dos escaños para el PP y dos para el PSOE. ¿Qué ocurre si se le hace caso, por ejemplo, a la estrategia que está promocionando Vox? Es decir, que no se vote al Partido Popular, que se vote al voto útil de Vox porque así obtiene ese último escaño. Bueno, pues que radicalmente no se concentrará el voto o se dividirá el voto de la derecha. No se concentrará en la derecha y que, por tanto, el Partido Socialista, bueno, pues obtenga mayor distancia con respecto al Partido Popular y que el desempate vaya a favor del Partido Socialista en el sentido de que no habrá desempate. Quedará dos y dos. No conseguirá el PP ese tercer escaño porque la gente que vote a Vox, como sabe, su voto no se va a traducir en escaños.